En la actualidad, más del 20% de las más de 7.7 millones de especies de animales en el planeta están en peligro de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, aproximadamente 5.200 especies se encuentran en esta situación, incluyendo el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. Uno de los animales en peligro de extinción más emblemáticos es el gorila de montaña. Quedan alrededor de mil individuos en la tierra, la mitad de los cuales viven en los bosques de las montañas de Lunga en África Central. El gorila de montaña es el primate más grande que existe y forma parte de una subespecie del gorila del este africano. Habita en áreas elevadas y se destaca por tener un pelaje más denso y oscuro en comparación con otros gorilas, lo que le ayuda a tolerar las bajas temperaturas y las constantes lluvias en su entorno natural. Aunque su estado de conservación se ha mejorado ligeramente, los científicos advierten que podrían volver a estar en peligro crítico en el futuro. ¿Y tú, qué opinas? Descubre el fascinante mundo de la ciencia a través de nuestros videos Ciencia para Todos.